Buenos días, Jorge Bonilla, compañero de control principal de Hablecomo, la televisión digital. Estamos desde la base aérea Hernán Acosta Mejía, aquí en la Fuerza Aérea Hondureña, donde usted puede apreciar estos dos aviones que están listos ya. En este momento van a proceder a cargarlos de raciones de alimento para ser trasladados hacia Gracias a Dios, donde se provee que es donde podía ya estar haciendo el mayor efecto este huracán ETA que ya ha subido a categoría 3. Teniente José Cuello es el jefe de comunicaciones de las Fuerzas Armadas. Son 4.000 unidades que van a mandar en este momento, en estos dos aviones, hacia Gracias a Dios. Buenos días. Bien, correcto. Se están haciendo las coordinaciones con COPECO para trasladar 4.000 libras de alimentos. Son raciones de alimentos básicos, también algunos enseres, algunos colchones, que se estarían trasladando al 5º Batallón de Infantería en el sector de Mocorón para posteriormente trasladarlo a la regional de COPECO. De Gracias a Dios, esto más que todo son apoyos y operaciones humanitarias que se están coordinando. Ahorita está prácticamente ya un concielo ciertamente despejado para trasladarlos de una forma oportuna a tiempo y que sean utilizadas a las personas que más lo necesiten en el sector de Gracias a Dios, Departamento de Gracias a Dios, sector La Mosquitia. Sí, ahora, todo el personal de las Fuerzas Armadas a través de las Fuerzas Aéreas están trabajando en el procesamiento de toda esta alimentación para enviarla a Gracias a Dios. Sí, se ha estado seleccionando lo que son las raciones de alimentos. Estamos hablando de alimentos básicos y se está haciendo el correcto pesaje para distribuir la capacidad de carga, que son 2.000 libras en cada avión. Son dos aviones tipo Sexta Caravan, FAH-019 y el FAH-020 para trasladarlos ya y posteriormente vía aérea al Departamento de Gracias a Dios. Estas son coordinaciones de apoyo que realizan nuestras Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Aérea Hondureña y apoyar a la población. Sabemos que en este momento hay una amenaza de un huracán que estaría ya ingresando a las costas hondureñas y hay que tomar todas las correcciones y prevenciones a tiempo. Muchas gracias, Teniente José Antonio Cuello, portavoz de Fusina. No sé si me puedo acercar. A ver si me puede ayudar. Ayúdenme rápido para hablar con Max González, que es el ministro de COPECO y que en este momento él está supervisando todo esto, pero ya hace unos minutos hemos conocido que el huracán ya ha subido a categoría 3 y debemos entender, queremos conocer cuáles son las recomendaciones por Puerto.